Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx Estamos ya por terminar nuestra serie de videos de trucos ópticos al vestir y hoy toca el tema de trucos ópticos de escala. Si no has visto los de líneas, colores y los introductorios, te pido por favor que tengas referencia de ellos para que puedas también entender ahora cómo lo junto con las escalas. ¿Pero qué es una escala? Una escala es un parámetro que da una línea de lo que tienen que medir las cosas y en la comparación entre los elementos de un todo. Te lo explico más fácil con una maqueta. Una maqueta siempre es un diseño a escala. No lo haces en grande, lo haces en pequeño, para después poderlo escalar con las mismas medidas y proporciones que ahí existía a un proyecto que sea de mayor tamaño. Hay muchas veces que tú vas a ver una maqueta y ponen un automóvil y tú dices, pues un automóvil no mide eso. Si eso mide un coche y eso es lo que mide un edificio, pues ¿cuánto mide el edificio? Porque ya tenemos un contexto comparativo. Ese es el juego de escalas y entonces nos genera trucos ópticos. Unos trucos que los has visto muchísimas veces en el cine. De hecho, en el cine a veces filman en alguna maqueta para después destruirla y que no forzosamente tengan que andar destruyendo una ciudad. Pero ¿qué pasa con el cine así de acción? Por ejemplo, japonés, de Godzilla, pues es una persona, o era antes una persona disfrazada y todo lo demás era una ciudad a una escala pequeña, porque tu cerebro dice, si esa es la ciudad, ¿de qué tamaño tenía que ser el monstruo? O yo recuerdo al chapulín colorado que se tomaba sus pastillas de chiquitolina y luego lo que hacían era le ponían una silla, que era una silla muy grande, hecha de algún tipo de material, y tú dices, si eso mide una silla, se hizo muy pequeño. Ya entendimos entonces lo que es la escala que se relaciona mucho con las proporciones, que algo puede estar proporcionado o no puede estar proporcionado. Y ve por favor esta ilusión óptica de los círculos. Si yo te preguntara, ¿cuál de los círculos que ves en medio es más grande o cuál es más pequeño? Ya para esta altura de la secuencia de videos me vas a decir, Álvaro, los dos son del mismo tamaño, pero mi cerebro hace que uno se vea más pequeño y otro más grande en comparación de lo que lo rodeas. Si a un círculo le pones otros círculos que replican la misma forma y más grandes, tiende a empequeñecer el otro círculo, que si le pones esos círculos pequeños lo hace más grande. ¿Qué te dio a ti la naturaleza en tus medidas y también formas y complexiones? ¿Dónde está la escala en nuestra naturaleza corpórea como seres humanos? Pues va a estar en dos cosas. Primero, en la altura. Y en la altura, si bien existe toda una guía por país de qué es la altura media, alta o abajo, que también se le considera como petit, es una forma de decirle, de tu lugar de origen, porque no es lo mismo en algunos países de Asia que en otros países nórdicos, que dentro de los mismos países latinos hay diferentes medias. Pero vámonos aquí. Tú normalmente dices, yo estoy en la media de mi población, yo soy una persona evidentemente más alta a la media de mi población porque suelo siempre ver para abajo, o al contrario, yo creo que soy una persona petit porque siempre me han dicho, yo mismo me doy cuenta, que soy de menor altura al resto de las personas. Eso es tu altura. Y lo segundo va a ser tu complexión. Existe toda una forma de medir las complexiones de medias a delgadas, a gruesas o robustas, como también se les puede conocer, por la medida de una muñeca. Pero no nos pongamos tan finos. Simplemente di, yo creo que en mi complexión estoy en la media, soy más delgado normalmente en complexión a las personas con las que me comparo, o creo que soy más corpulento, corpulenta, ya en los propios volúmenes de mi naturaleza. Una vez que tú tienes esto, tú podrás decir, yo soy una persona alta de complexión delgada, media de media, soy una persona petit de complexión gruesa, y todas las combinaciones que tú puedas imaginarte. Y ahora, vámonos con los comparativos de tantas cosas que nosotros nos podemos poner. Ejemplo, si eres una mujer petite, una mujer petite, te pones una bolsa oversize, en ese momento la bolsa será tan grande, tan pesada, que te pasará lo de los círculos, que tú harás que te veas más pequeña. O ahora imagínate que eres un hombre alto, de complexión gruesa, muy voluminoso, y te pones como accesorio una skinny tie, una corbatita de esas que son muy, muy, muy delgaditas, pues tú te vas a ver todavía más ancho, con mucha corporeidad, y esa corbatita hasta se vería ridícula. Por lo tanto, ¿cuál es la regla de oro de las escalas? Que todo lo que te pongas, y aquí estamos hablando de el tipo de tela, los patrones, los volúmenes, que puede ser unos zapatos, no es lo mismo unos zapatos más ligeros, estiletos abiertos, que unas botas grandes de plataforma, con muchas aplicaciones, que generan más volumen, son más grandes o son más pequeñas. Todo lo que nosotros hacemos, nos colocamos unos aretes, unos collares, hablaba del caso de una bolsa, los armazones de unos lentes, anillos, el tipo de la carátula de un reloj, el tamaño de las solapas, de un saco, una bufanda, todo lo que tú te pones, tiene que ir en armonía a tus propias escalas. Entonces, accesorios muy grandotes, y muy pesados, y muy recargados, suelen estar en mejor armonía con una persona que tenga esas escalas, porque si no, quien gana en el peso, hace que el comparativo se vea más pequeño, o se vea más grande. Y digo que es una regla de oro, pero que no forzosamente tienes que seguir, porque hay momentos donde sí quieres acrecentar algo, o quieres hacer que algo se disimule, y sería el ejemplo de unas caderas que hemos venido diciendo constantemente. Si tú, tal vez no tienes, eres una persona muy estrecha, sin pompas, tal vez la naturaleza no te dotó, y tú quieres generar ahí un poco más de volumen, pues entonces sí lo que vas a generar es que en esa parte, o de plano se tape por completo con cosas más grandes que pongo, y si te pones un cinturón muy ancho con algo que genere, pero que eso robe por completo la atención, y ya ni siquiera entre en escala comparativa las pompas, porque la más sensata, ¿cuál crees que sea? Que te pongas todo en las mismas escalas o pequeños, para que cuando hay el comparativo, no se vea que hay menos. Entonces date cuenta cómo el juego es bastante curioso. Es curioso, ¿por qué? Porque a veces podríamos decir cosas como, entonces si yo soy una persona de estatura baja, me voy a poner unos zapatos de plataforma o tacón muy ancho y muy amplio, porque así me voy a ver yo más alto, o me voy a ver más alta. Y ya te diste cuenta que no, no es cierto. En ese caso, unos zapatos mientras más ligeros, de acuerdo a tu escala, harán que luzcas mejor, y pasaría lo mismo, esas personas que tal vez tú dices, yo tengo sobrepeso y como tengo sobrepeso, me voy a poner ropa muy suelta, muy holgada, un suéter que sea muy amplio. En ese momento estás generando mucho mayor volumen. Entonces, al tener sobrepeso, ropa en tu talla, y no estoy diciendo que te haya que ir ceñida, pegada al cuerpo, sino la ropa que tiene tu fit ideal, es la que va a hacer que luzcas mucho mejor, de acuerdo a lo que la naturaleza te dio. Habrá momentos entonces que tú quieres generar mayores volúmenes, en ese momento el volumen de la prenda lo genera, siempre y cuando no existe un comparativo con otras partes. Entendamos esta complejidad o esta paradoja que puede haber, nada más con visajismo. Visajismo es el diseño del rostro, y hablemos de las cejas. Una ceja muy amplia, más delineada, más ancha, en ese momento lo que puede hacer, es acortar el tamaño de una frente, por comparativo, pero también puede terminar, ganándole en comparativo, al ojo. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres poner a pelear? Pasa lo mismo con la boca. Habrá momentos que un delineado por fuera, que replique la forma de la boca, en un color muy llamativo, en ese momento la boca se hace más grande, y se hace más carnosa, y se hace más pronunciada, y le resta distancia entre la nariz, en la parte donde está el bigote, y la boca. Pero habrá otros momentos que tal vez el delineado por dentro, en un color nude, o en un color muy similar a la boca, sea lo correcto, porque lo que necesitas es que existan menas comparativos. Entonces, de esto se tratan las escalas. De esta forma, estamos ya casi por llegar a la conclusión de nuestros videos. Nos falta el video de cierre, donde uniremos todo, pero todo esto viene en el libro del método porte, la letra T de trucos ópticos, y por supuesto, el plan de estudios de la certificación de diseño de imagen. Y de muchos otros programas del Colegio de Imagen Pública, se basan en este conocimiento, para después dar las recomendaciones, que veremos en las conclusiones. Visita la página imagenpublica.mx para encontrar todo lo que te estoy diciendo. Mi nombre es Álvaro Gordoa, y nos seguimos viendo.